Su estilo la hizo única. Muchos han intentado imitarla. Ninguno ha podido igualarla. Se impuso ante los estereotipos de la televisión ecuatoriana. Ahora vive en los Estados Unidos. Mi one to one de hoy es desde Miami con Doménica Mena. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué chévere que sea por acá! Y bueno, pues visitándonos y ahora siendo el one to one. One to one con Doménica Mena. Y cuéntame, ¿cómo fue la relación con tu papá? Tú eras como muy bien allegada a él, ¿no? ¿Eras su mimada? Sí, 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 claro. Fui la mimada de mi papá. Por lo mismo también me controlaba bastante. Era súper que... súper que posesivo. Así me quería tener una caja de cristal. Entonces, sí, recuerdo eso de mi papá, la relación con él. Siempre, siempre, siempre fue muy controlador con... incluso hasta con las personas que se acercaban a mí y todo eso. Hasta él decía que si pudiera tenerme en una cajita de cristal me hubiera tenido así ahí para que nadie me toque y nada me pase. ¿No tuviste que estudiar en colegio de monja tal vez? Pero por supuesto, estudié en colegio de monja. Estudié, bueno, en la primaria estudié en el IPAC. Después estudié en el colegio María Auxiliadora en mi contra porque yo quería irme, como muchos de mis compañeros, a los colegios mixtos. Y mi papá dijo, no, eso es una cahuetería, te vas a un colegio monja. Y yo el primer... el primer mes que estuve ahí, la primera libreta, creo que de las 10 materias, 8 fueron rojos. ¿Y te cambió de colegio? No, 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 no me cambió, dijo, la próxima libreta que venga, si vuelves a hacer lo mismo, al 13 de abril. ¿Y cuál era ese interés por estar en un colegio? Porque todas mis amigas, yo había estudiado en un colegio, en una escuela mixta, el IPAC era mixto. Mis amigos se habían ido a la moderna, al nuevo mundo y yo quería, obviamente, también estar con ellos. ¿Cómo hiciste para conocer a Juan Carlos y tenías a tu papá? No, no, muy controlador. No, Juan Carlos llegó ya, este... no, pues yo tenía 28 años cuando llegó Juan Carlos. Entonces ya para esto, ya había tenido algunas guerras con mi papá. Por favor. O sea que te ahuyentaba todo tipo de... No, todo. El primer enamorado que tuve, te digo, mi papá, como era abogado, él fue con carpeta en mano, con licencia, cédulas, todas las cédulas, creo que desde los 13 años que había tenido este chico, con récord policial, con todo. Dijo, aquí está, este es el hombre con el que está saliendo. Y hablemos ahora de tus inicios en la televisión, Doménica Mena. Doménica Mena, ¿cómo surgió esta forma de cerrar, de firmar tus notas periodísticas? ¿Cómo se dio? Mira, yo siempre, 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 siempre tuve la referencia de muchos periodistas acá en Estados Unidos. Ah, desde muy pequeña me gustó la farándula, el espectáculo, era telenovelera. Entonces, de hecho, esa era una de las peleas también con mi papá, porque yo siempre estaba prendida en la televisión, viendo las novelas, compradora de las revistas, TV y novelas, eres tú, y todas estas revistas, todas absolutas. Entonces yo soñaba con eso. O sea, tú muy consumidora de la farándula rosa. Muy consumidora, absolutamente, siempre me gustó. Siempre me gustó. Y de la televisión extranjera, obviamente siempre vi a los latinos, ¿no? A Cristina Saralegui, a Tonini Andrades, que ahora tengo el gusto de conocerlo. Y siempre le he manifestado también mi admiración. A, bueno, pues a Raúl de Molina. A todos, absolutamente, desde muy pequeña. Entonces siempre soñé eso, ¿no? Milca de Llanos, María Celeste Raraz, Primer Impacto. Todas estas cosas que lo veía desde muy pronto. Siempre estaban en tu vida, digamos. Sí, sí, desde muy pequeña. Siempre yo quería que todo lo que hiciera se maneje de manera profesional. Y bueno, gracias a Dios siempre lo pude hacer. Entonces, yo, cuando se da el primer alcance para llegar a la televisión, dije, bueno, ¿cómo hago, no? Yo quisiera, había, justamente de quien te hablé, que es Tonini Andrade, él siempre decía, que bien, que bien, que bien. Bueno, lo sigue haciendo, ¿no? Claro, lo sigue haciendo. Entonces, yo decía, ¿cómo hago yo? Yo quisiera tener alguna cosa, ¿no? Porque también una de mis referencias también súper, súper importante, ecuatoriana, fue Ilona Peterfield. Ah, ok. De hecho, ¿qué fue parecido a Ilona? Eh, ella era, wow, ella era, ella fue compañera de mi mamá del trabajo. Entonces, yo estuve muy pegada. Ella era sin magia, ¿te acuerdas? Sí, era sin magia. Sin magia. Estuve muy cercana en algunas cosas. Ella entrevistó a Luis Miguel, entonces, por esto también, yo como que me apegué más a ella. Entonces, siempre dije, bueno, cuando yo llegara a televisión, a mí me gustaría tener mi sello, así tal cual, igual. Entonces, en el primer programa que estuve, fue en Extremadamente Buenos, entonces, ahí era Extremadamente Buenos, o si no era de última hora, o sea, siempre, este, le veía algo por el cual resaltar, aunque no estuviera tan presente en la televisión, porque al principio fui reportera, ¿no? Y de hecho, yo no tenía tanta pantalla. Yo siempre busqué la manera de estar dentro de la pantalla. No, no, que no sé qué, este, microondas, yo voy. Este, yo me pongo... Trabajo, feriado, yo voy. Tiene semana, yo voy. Claro, o sea, yo quería, obviamente, quería ganarme el espacio. Así tendría que ser. Exactamente. O sea, tú tienes que demostrar tu interés y ganarte el espacio con trabajo. Exactamente. No con nada más. No, no con nada más. Peor con nada que tenga cuatro letras. Exacto. Siempre está directa tú. Claro, Chica. ¿Así tú también eres en tu vida personal, en tu vida diaria? Eh, trato. Al principio, cuando recién entré, yo era muy gordita. Entonces era todavía confijada. ¿Esto te dio problema? O sea, no, me dio problema entrar a la televisión. O sea, yo recibí muchos no, y mucha gente no. O sea, es que baja de peso y te hago famosa. Este, baja de peso, tienes una carita linda, pero baja de peso. Este, puedes, pero baja de peso. Eh, ¿quieres, yo te convierto en una estrella de televisión, pero baja de peso? ¿Quieres entrar? ¿Estabas dispuesta a hacer eso? ¿A bajar de peso? O sea, mira, ¿o estabas conforme con cómo era? No, 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 no. No, yo nunca estuve conforme. Absolutamente. Nunca estuve conforme. De hecho, antes de entrar a la televisión, yo me sometí a algunas lipos. Porque, claro, yo quería llegar a la televisión. Ese era mi sueño. Y ya era periodista. Este, ya estaba en el medio. Fui locutora. Yo, chuta, este, recorrí calle, ¿me entiendes? Después se presentó la oportunidad porque yo tenía una revista. Eh, tuve una revista de circulación gratuita que se llamaba La Ola. Entonces, eh, justamente dije, bueno, pues si, si no entro, no me dan oportunidad para entrar a la televisión, yo voy a tener mi propia revista. Estoy haciendo mis horritos. Eh, en ese tiempo tenía un enamorado que, que era diseñador gráfico. Ah, ok. Entonces, él también trabajaba en revistas de circulación gratuita. Y con él hicimos una revista de circulación gratuita. Ah, juntaron el negocio. Ajá, perfecto. Entonces, siempre dije, bueno, pues si, ¿alguien algún día me va a leer? Entonces, dije, como nadie me deja criticar Falando, una ni nada, yo voy a tener mi, mi columna ahí. Mi columna medio, ya. Entonces, eh, esa columna me provocó algunas peleas con algunos famosos, entre esos Sharon, en ese tiempo. Entonces, y mirar, por esa revista me llamaron para trabajar en televisión. O sea, era impresionante. Y después terminaste siendo una de las grandes, mejores amigas de Sharon. Sí, bueno, no mejor amiga, porque creo que eso es una palabra muy fuerte. Pero tuve una cercanía. Pero una relación muy, muy, muy cercana. Sí, fue una relación muy cercana. Mi jefa de ese entonces, que era Gabriela Guevara, me dijo, Domenica, haga de sus defectos sus mejores virtudes. Wow. Ya, ya, entonces, ¿por qué? Porque para mí un efecto era ser alta o ser gordita. Entonces, yo trataba de taparme y trataba de esto, de que no me vean tanto mi busto, de que no me vean tan alta, de que encorvarme para que no me vean tanto. Entonces, yo, ¿cierto, no? Yo le dije, sí. Cambiaste el chip. Domenica, ¿cuántas mujeres altas como usted hay en el medio? Entonces, yo le decía, muy pocas. Usted vaya al aeropuerto y usted plántese ahí. Esa motivación me ayudó mucho. A salir de ese complejo. ¿Cuál es ese famoso que tú dices, chuta, con él la sudé, pero lo logré? No, con el, o sea, mi más así top de los top es Luis Miguel. Fue bien trabajoso, claro, porque él es un artista que no es asequible. Este, no se sabía si iba a hacer ruedas de prensa. Este, todo era un incierto. Este, el presupuesto era limitado. Yo no tenía visa. Entonces, todo ese tipo de cosas era lo que justamente hicieron de ese reto lo que fue. O sea, lo logré al final, lloré. Y se me fue tan rápido que tampoco lo disfruté. Pero, pero eso me tomó mucho, mucho, mucho trabajo. Y ahora, dejaste el Ecuador, estás en los Estados Unidos, acá, en la Florida. ¿Cuáles son los planes? ¿En qué? ¿En qué te hallas? Mira, yo llegué a Estados Unidos hace dos años y seis meses, más o menos. Sí, más o menos, seis meses. Estuve acá trabajando en televisión, estuve trabajando en Mega TV, estuve colaborando con CNN, en el programa Showbiz, como colaboradora externa. De ahí, bueno, pues casi un año estuve dedicada un poco a mi hijo pequeño, que no estaba en la escuela todavía. Ahora él ya está en la escuela, yo estoy retomando mi carrera, estoy buscando oportunidades. Pero, paralelo con mi carrera en redes sociales, he iniciado una campaña que se llama Enjoy Now, que es justamente motivando a todas las mujeres que tienen esos obstáculos en su momento. Y que a veces siempre dejan sus sueños atrás, por bajar de peso, porque están gordas, porque no tienen dinero, porque están con los hijos, porque no hay oportunidad. Entonces dicen, no, o sea, es que después, no, mira cuando baje, no, cuando mi marido me deje, no, cuando pueda. Entonces, justamente a raíz de que yo me sometí a una manga gástrica hace ocho años y bajé de peso, ¿ok? Nunca llegué a ser fitness, porque no fui fitness. ¿No te gusta el ejercicio tampoco? No me gusta tampoco el ejercicio, se nota. Entonces, me subí unas cuantas libras aquí en Estados Unidos, estamos hablando que me subí más o menos 30 libras. Entonces, sí, fue un sopetón para mí también. Fue un, oh my God, y ahora, wow. Y claro, también te crea un poco de estrés, frustración. Ansiedad. Sí, ansiedad. Entonces, en todo este proceso de cambio y de transición, pero yo dije, no, sabes qué, lo voy a utilizar para empoderamiento femenino, ¿no? Entonces, quiero, no quiero desaprovechar más tiempo y quiero hacer un movimiento para poder impulsar y para poder también empoderar a muchas mujeres y ser una referencia de que no hay obstáculos. ¿Y cómo te ha ido con eso? Me está yendo bien. Este, de hecho, bueno, pues he cambiado un poco, he cambiado un poco mis redes sociales. De hecho, cuando trabajé en el Coavisa, este, mi referencia era esa, ¿no? Yo era justamente, bueno, pues fui una chica plus, ¿ok? Que en ese tiempo incluso abrió muchas ventanas para las mujeres que eran detalles grandes, ¿ok? Después de esto, bueno, pues yo me sometí a esta manga gástrica por un tema de la columna. Tengo una desviación en la columna y obviamente mi cuerpo no me amó más tiempo. Claro. Yo tenía una obesidad en grado 3. ¿Qué dice el oso de esas fotos así bastante sexy? Bueno, él me las toma. Hay mucha gente que me pregunta en redes sociales que, ¿quién me toma las fotos? Que ya te divorciaste porque el marido no creo que les deje. Pero no, absolutamente, bueno, él es el que me las toma. De hecho, él me asesora también, me recomienda, me apoya. ¿Hay espacio para la televisión todavía? La televisión, bueno, esperemos. He tenido algunas oportunidades que nos han dado por diferentes motivos que es difícil explicar. Pero estoy viendo si en algún momento se puede, ¿ok? Ya no es mi punto principal. ¿Ya no te mueve tanto como otro tipo de cosas que tienes? Ya no. Cuando llegué y cuando estaba en Ecuador, sí era, wow, trabajar en televisión, en Telemundo. Ya no es tanto mi prioridad. Me gustaría ser una topa de influencia latina. Me gusta muchísimo tu forma de trabajo y tu empuje. Así es que bendiciones mi Dome y que aquí, pues, sigue creciendo Domenica Mena y que siga dejando en alto el nombre del Ecuador aquí en Estados Unidos. Gracias, chiquillos de One to One. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias, Jenny. A ti. Bueno, nos hemos visto algunas veces en Ecuador y me gusta tenerte acá en Estados Unidos. Así que les mando un beso grande a toda la gente de One to One. Soy Domenica Mena. One to One llega gracias al auspicio de... Y atención, guayaquileños, ya tenemos a Odolto Center en Guayaquil. Y recuerda, sonreír es parte de ti.